de la ciudad de México. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas. La policía dio dos importantes golpes al narcotráfico, decomisó 55 toneladas de químicos que sirven para procesar droga e incautó una tonelada de cocaína. Ambos operativos se ejecutaron en Quito. Aquí comenzamos hoy. Se trata del mayor decomiso logrado en Ecuador de un químico utilizado para procesar droga. Alrededor de 55 toneladas de cloruro de calcio fueron incautadas tras un allanamiento a una bodega ubicada en la parroquia de Pifo en el extremo nororiental de Quito. Esto tenía como destino Colombia. Esta es una sustancia química empleada para justamente absorber la humedad de la pasta base, lo que ayudaría a procesar aproximadamente 150 toneladas de cocaína, lo que implica un duro golpe. Este es uno de los mayores impactos económicos que se va a dar a estas organizaciones. Se descartó de esta forma que el procesamiento de cocaína se efectúe en territorio ecuatoriano. No estamos cultivando felizmente nada que tiene que ver con hojas de coca, ni existen los laboratorios, por eso pretendían cruzar a Colombia. Y esto también es una muestra más de que efectivamente en nuestro país no estamos nosotros procesando este tipo de sustancias. Según las investigaciones, fue importada desde China y se calcula que el valor de esas 55 toneladas se aproximaría a los 850 mil dólares. Durante la acción policial se aprendió a tres ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, los mismos que no registran antecedentes judiciales. La policía además informó sobre otro importante golpe al narcotráfico tras una inspección en el área de cargas del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Se identificó el envío de palmiste. Palmiste es un alimento para ganado que tenía como destino México. Para este procedimiento se utilizaron dos canes detectores de droga que dieron una alerta positiva en 25 sacos contaminados. Casi una tonelada de cocaína fue incautada y con esto la cantidad de droga decomisada en lo que va del año supera las 90 toneladas. Lo incautado en la terminal aérea de Quito está valorado en 47 millones de dólares en México. Alberto Luna, 24 horas. Y el estado de excepción cumple un mes este domingo. Según la policía, los asesinatos sí se han reducido durante este periodo y comparten algunas cifras. Ellos aseguran que se han realizado 110 mil 357 operativos y que se han detenido a 2 mil 443 personas en el distrito metropolitano de Guayaquil, en la provincia de Manaví y también en Esmeraldas. Aunque realmente los ciudadanos sienten más cerca los sicariatos y los robos. Veamos. Para la policía, el estado de excepción sí ha dado resultados, aunque para los ciudadanos la situación continúa igual o peor, pues la sensación de inseguridad no se marcha. Pero las autoridades comparten sus cifras sobre operativos detenidos y armas decomisadas. Desde el 29 de abril se han realizado 110 mil 357 operativos, según el registro que comparte la Policía Nacional, en el distrito metropolitano de Guayaquil, Manaví y Esmeraldas. Se han detenido a 2 mil 443 personas, decomisado 310 armas de fuego, recuperado 134 vehículos y desarticulado 32 organizaciones delictivas. Según el ministro, más allá de hablar de números, ellos prefieren hablar de estrategias. Más allá de las cifras, nosotros lo que tenemos que ver es cómo van evolucionando las tendencias, cómo nos vamos articulando mejor en términos de diseño institucional para la frontera, de diseño institucional para las ciudades, con la intencionalidad de garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos, que es lo que nos interesa. Aunque la reducción de asesinatos y robos, de las que habló el presidente Guillermo Lazo en días pasados, aún no se sienten en las calles. Los últimos asesinatos son el de un guardia de seguridad que intentó frustrar un robo en el sector de la ladrillera, el de un militar que intentó también evitar un robo en un bus. Este viernes hubo también un asesinato en el sector de la Aurora, en Guayacanes y en la Juan Montalvo, además de un taxista que fue baleado por intentar evitar un robo. Según la policía y las fuerzas armadas, para el plan denominado rescate, se han desplegado nueve mil uniformados. Estamos elaborando el balance, efectivamente estamos ya cumpliendo un mes, el día lunes daremos una información ya concreta de lo que ha sucedido tanto en Guayaquil, en Durán, en Manaví y en Esmeraldas especialmente. Si le tomamos la palabra a las autoridades y a sus cifras y se han realizado 110 mil 357 operativos en 30 días, quiere decir que por día se realizan más de 3 mil 600 controles en dos provincias y en el distrito metropolitano de Guayaquil. Dayana Monroy, 24 horas. Y más cifras que comparten las autoridades. Según las autoridades, en el distrito metropolitano de Guayaquil se habrían desarticulado 12 bandas. En Manaví se habrían desarticulado siete bandas y en Esmeraldas una banda. Estos son datos preliminares, pues el ministro del interior, ustedes ya lo escucharon, aseguró que el lunes se van a dar detalles de los resultados del estado de excepción que ya consumió la mitad de su vigencia. Y seguimos también con más información. Se dictó prisión preventiva contra tres mujeres que habrían participado en el asesinato de la fiscal de tránsito de Manta, Luz Marina Delgado. La inseguridad en Manaví continúa pese al estado de excepción. La policía señala que Manta es una ciudad en la que se deben intensificar los controles. Veamos. La Fiscalía General del Estado informó que se detuvo y se formularon cargos contra Génesis C, Ginger S y María C por su presunta participación en el delito de asesinato en contra del agente fiscal Luz Marina Delgado y Jefferson Mendoza. Tras la audiencia de formulación de cargos, se dictaminó prisión preventiva por 90 días a las procesadas. Estas mujeres de nacionalidad ecuatoriana habrían sido quienes facilitaron la logística para cometer el crimen. La movilización interna dentro de la ciudad de Manta también serían las encargadas de la recepción de dos de los cuatro ciudadanos que intervinieron en este hecho violento. Sí, serían cuatro las personas que ejecutaron el asesinato, dos de ellos de nacionalidad venezolana. Estas personas habrían alquilado un domicilio por 30 días previos al ataque para vigilar a la fiscal. Los vimos que fueron retirados del terminal terrestre y posterior trasladados hasta el inmueble que fue arrendado hace 30 días. Y si algún caso que tomó la fiscal está relacionado a modo de represalia. El asesinato ocurrió la mañana del 25 de mayo, cuando la fiscal salía de su domicilio y se dirigía en auto junto a su asistente hacia el trabajo. Sin embargo, sujetos los interceptan y disparan en reiteradas ocasiones en el sector de Legolet, acabando con la vida de ambos. Aún se investiga las causas del crimen. Y de esa manera ir determinando algún tipo de relación o no con los casos que se encontraba investigando. Esto se da en pleno estado de excepción vigente. Y aunque los esfuerzos en Manaví se centran en Pedernales, cantón que sería el más violento, la policía señala que en Manta, donde ocurrió la muerte de Luz Marina Delgado, es una ciudad a no descuidar, pues es muy apreciada para los delincuentes. Por su estructura, por, hablemos, situaciones del puerto, aeropuerto, rutas de acceso. Aquí tenemos rutas de acceso tanto de Esmeraldas, cuanto de, en sí, de Santo Domingo, o Guayas, los ríos, etcétera. Tenemos muchas rutas. Por estas razones, hace falta un mayor contingente en Manta. Estas organizaciones delincuenciales, de una u otra manera, tienen sus bases operando acá en Manaví, específicamente lo que es de Manta. Las muertes violentas en Manaví han incrementado en 89% frente al 2021. El 85% de las muertes es por violencia criminal y el 50% por narcotráfico. Pese a esto, dice la policía, no se ha aumentado el número de uniformados en la provincia, ni siquiera por el estado de excepción. Tenemos un déficit de alrededor de 600 funcionarios policiales. Además de personal, hace falta renovar equipamiento y vehículos para intentar así hacer frente a la delincuencia y violencia, que sigue azotando y atemorizando a los manavitas. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. ¿Y qué pasa en Esmeraldas? Explosiones con coches bombas, detonaciones con armas de fuego y muertes violentas. Son las muestras de que pese a que en Esmeraldas se mantiene el estado de excepción, los problemas no se detienen. Continúa la pugna entre organizaciones delictivas para dominar territorios dedicados al narcotráfico y al microtráfico, lo que deriva sin duda en hechos violentos, situación que deja consecuencias en el turismo. Durante el último feriado, los visitantes se redujeron, afectando al sector comercial, hotelero y demás. Pese a los operativos, decomisos y el estado de excepción, pues la violencia continúa en esa provincia. Un artefacto explosivo fue encontrado en las calles Antepara y Avenida 9 de Octubre, en pleno centro de la ciudad de Guayaquile. Tramos de esta intersección fueron cerradas por la Policía Nacional para evitar el paso de vehículos y de peatones. Esto generó un intenso tráfico por las calles aledañas. Personal de la policía realizó una detonación controlada del artefacto. Un total de 45 eventos con explosivos se han reportado a nivel nacional en lo que va del 2022. Los pasos fronterizos entre Colombia y Ecuador permanecen cerrados por las elecciones presidenciales de este domingo de mañana. Los ciudadanos esperan que haya un verdadero cambio en el país. Unos 38 millones de electores comenzarán a definir el futuro político de Colombia este domingo, que según las últimas encuestas aún hay entre un 10 y 15 por ciento de indecisos que podrían determinar la elección para cualquiera de los candidatos. Los ciudadanos colombianos aseguran que esperan que sea una fiesta democrática. Algunos de ellos piden un cambio y lanzan un mensaje de esperanza. Para la primera vuelta de las elecciones, el gobierno ha tomado varias medidas, entre ellas el cierre de la frontera con Ecuador. El paso fronterizo fue cerrado desde las 18 horas de este sábado y se reabrirá a las seis de la mañana de lunes 30 de mayo. Esto con el fin de garantizar el orden público en la jornada electoral. La restricción aplica para las fronteras terrestres y fluviales colombo-ecuatorianas. La medida fue dispuesta por el Ministerio del Interior de Colombia. El tránsito terrestre se suspenderá por un total de 36 horas en los puentes internacionales de Mataje en Esmeraldas, de San Miguel en Sucumbíos y de Rumichaca en Carchi. En esta última provincia ecuatoriana también se cerraron los pasos fronterizos de Tufiño, Urbina, Río Carchi, El Carmelo, Chical y Maldonado. La medida incluyó los puestos migratorios, según el decreto. La primera vuelta de las elecciones colombianas para la presidencia están marcadas por la polarización de la sociedad colombiana y por un deseo de cambio que podría aupar a la coalición de izquierda un pacto histórico. Son ocho los candidatos que buscarán suceder a Iván Duque en la presidencia. Isaac Jacome, 24 horas. ¿Pero qué es lo que se juega Colombia este domingo? Se juega un modelo de país para muchos en las elecciones presidenciales de primera vuelta. El anhelo ciudadano de cambio y por otro lado la polarización hacen parte de una elección inédita en la que uno de los principales temores es la llegada del populismo, sea este de izquierda o de derecha. Son varios los conocedores del sistema político y estudiosos de la geopolítica que señalan que Colombia es, en ese sentido, la joya de la corona en la región. Es un país que sufrió los embates violentos de los radicales guerrilleros de izquierda durante 50 años y que ahora enfrenta un escenario inédito. Son una de las elecciones más interesantes que yo recuerde desde que tengo conciencia política. Colombia es un país muy tradicionalista, muy conservador, pues asustados de que llegue a Colombia una propuesta de izquierda que no ha ocurrido, eso sería revolucionario, entonces hay mucho susto. También quienes han estado dentro del sistema político en los últimos años temen un posible irrespeto a la institucionalidad democrática, así lo manifiesta la senadora Paloma Valencia. Esta es la primera vez donde un proyecto populista de izquierda radical que encarna a una persona que estuvo alzado en armas contra los colombianos, pues esté presto a llegar con unas propuestas que le recuerdan a uno a Chávez y que recuerda todo el modelo fracasado. Y desde Colombia, donde reside la periodista ecuatoriana Ana María Serrano, nos explica también su visión del panorama y los principales temores que tienen los ciudadanos. En Colombia se está jugando un modelo de país, la gente quiere ver un cambio. Para ella está bastante claro el posible escenario considerando lo que quieren los electores y el comportamiento de las encuestas. Dos opciones bastante populistas y lo voy a decir con nombres, la una es Gustavo Petro, una populista de izquierda y la otra persona es Rodolfo Hernández. Yo estaría dispuesta a votar por cualquier persona que respete la democracia o por cualquier persona que se comprometan que cuatro años entregue al poder. El cambio al que aspiran es innegable, pero en medio del rechazo que tiene la gente al sistema, esperarían que prime la cordura. Ya estamos en un momento en donde no queremos mesías, queremos ideas, queremos reformas y podemos tolerar, esa es mi posición, cuatro años de lo que sea, pero cuatro años. Este domingo irán los colombianos a las urnas en una jornada previo a un día feriado y en un país donde el voto no es obligatorio. María Gracia Acosta, 24 horas. Amigos, es hora de nuestra primera pausa, pero enseguida volvemos con más información. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Retomamos la información. Álex Guamán, la persona que desistió de la denuncia que motivó la suspensión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, ahora recurre a una denuncia penal en su contra. Guamán asegura que fue presionado por Iván Saquicela. Por su parte, Saquicela dice que todo se trata de una persecución política. Seguir los sucesos de lo que ocurre en lo que muchos han denominado la crisis del sistema judicial está siendo complejo, pues cada día se suma un nuevo elemento. Este viernes las cosas parecían estar a favor del suspendido presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, luego de que Álex Guamán, el denunciante que motivó su suspensión, desistiera de su denuncia. Pero este sábado, la misma persona presentó ahora una denuncia penal en contra de Saquicela, asegurando que lo presionó e intimidó para retirar la queja que presentó en la judicatura. Yo considero que esta es la historia de una patraña, es increíble y una vez más no van a engañar al país. Va a creer el Ecuador a una persona que me presente una denuncia un día, luego una persona que desiste de la denuncia y dice que es de forma libre y voluntaria, y luego la misma persona dice que yo le extorsiono, le amenazo al individuo. Va a eso a creer el país. Saquicela reconoce que tuvo una conversación telefónica con Guamán, quien dice que tiene audios con los que demostrará que Saquicela lo presionó. El presidente suspendido de la Corte asegura que no teme que se hagan públicos. Porque toma contacto a través de otras personas, yo todo diría a la investigación si se abre, respecto de que él ha sido amenazado y presionado para presentar la denuncia en mi contrato. Doctora, a su criterio, ¿quién está detrás de todo esto? Él dijo que estaba siendo presionado por el Consejo de la Judicatura. Indistintamente de lo que ahora investigue Fiscalía, Saquicela asegura que como se desistió de la denuncia administrativa, él debe volver a su cargo. Y por lo tanto, yo le pido al Consejo de la Judicatura que así como me suspendió con tanta celeridad en menos de 24 horas, que archive la suspensión y el caso. Y si es que existe una investigación de extorsión, ese es otro tema, esa es otra materia que se investigue, a lo cual yo aportaré con elementos de la investigación. En varias ocasiones solicitamos a la Judicatura que se pronuncie sobre el desistimiento del denunciante que motivó la suspensión de Saquicela para conocer si va a eliminarse o no su suspensión, pero aún no tenemos respuestas. En contra de Saquicela existe otra denuncia presentada por el ex defensor del pueblo, pero esa no incluía su suspensión. Además, este lunes está previsto que el juez de Azuay, Carlos Gervés, dé a conocer su resolución de la acción de protección solicitada por el presidente de la Corte. La audiencia se realizó antes de que se conozca del desistimiento de la denuncia, pero tal parece que esta historia continuará. Diana Monroy, 24 horas. Por otro lado, la Corte Nacional de Justicia envió a la Cancillería el documento oficial de la solicitud de extradición del expresidente Rafael Correa. El proceso de la solicitud de extradición del exmandatario inició en abril, cuando el presidente de la Corte, Iván Saquicela, suspendido por el Consejo de la Judicatura, dio a conocer de esta providencia. El documento fue remitido para su debida traducción al idioma francés. La solicitud se fundamenta en que contra Correa haya una denuncia, sentencia ejecutoriada por el delito de cohecho derivada del caso Sobornos 2012-2016. Y este sábado se instaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Froylan Jiménez, diligencia que estaba suspendida desde septiembre del 2021. La jueza declaró la validez del proceso y Fiscalía acusó en calidad de autores directos del presunto delito de asesinato a los nueve militares procesados. Entre ellos está el general Luis Castro, quien comandó la operación rescate para sacar al expresidente Rafael Correa del hospital el 30 de septiembre del 2010. Y el excontralor Carlos Pollitt se declaró inocente de los cargos que enfrenta en Estados Unidos como conspiración para cometer lavado de activos, encubrimiento de lavado de dinero y por participar en transacciones de propiedades privadas derivadas de actividades delictivas. Según la sección de fraude de la división criminal y la oficina del fiscal federal, Pollitt habría sido parte de un esquema para usar el sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero, promover y encubrir un esquema de sobornos ocurrido en nuestro país, en Ecuador. Las tres autoridades principales de la Asamblea Nacional han recibido denuncias por supuesto incumplimiento de funciones. Por ahora, la que enfrenta a la presidenta Guadalupe Iori y que tiene ya un informe que recomienda su destitución, no podrá llegar al pleno, mientras que la de la vicepresidenta Yesenia Guamaní está en trámite. Cuando apenas empezaba a correr el plazo para que la presidenta Guadalupe Iori convoque al pleno para que se trate el informe de la comisión ad hoc que recomienda su destitución, llegaron las medidas cautelares de última hora, dictadas por un juez que frenaron todo el proceso, pues ordenó al pleno abstenerse de conocer dicho documento. El día de hoy hemos tenido un triunfo como Pachacuti y sobre todo que se haga respetar lo que en democracia se decide a la interna de las organizaciones políticas. Esto hizo que las bancadas que piden la salida de Iori y de su cargo, barajen otras salidas. Dicen que pueden autoconvocarse, cambiar el orden del día y apelar la presidencia durante un pleno. Obviamente aquí no se va a hacer lo que ella diga, sino lo que la mayoría de la asamblea diga y en consecuencia tiene hasta el lunes para convocar, si hasta el lunes no convoca, obviamente veremos otras opciones. Hemos dicho, no se aferre, ya tuvo su tiempo, ya lo cumplió, si lo hizo bien o lo hizo mal, que la historia lo decida, pero no se aferre al cargo. Pero Iori no es la única cuyo cargo pende de un hilo. Hace unos días el CAL calificó la denuncia en contra de la segunda vicepresidenta, Yesenia Guamaní. Ella dice que se defenderá en derecho y su bancada de la izquierda democrática le dio su apoyo. Aquí se intentó manipular a los asambleístas indicando que si no somos parte de una nueva mayoría, perderemos los espacios en el CAL y perderemos los espacios en las presidencias y vicepresidencias. Viendo los argumentos legales por parte de la asambleísta Guamaní, no fueron ni siquiera analizados, peor debatidos y se dio paso a una votación. Una votación en este momento que nosotros hemos considerado que es arbitraria y reflexiva. Pero eso no es todo. En esta misma semana, el primer vicepresidente, Virgilio Saquizela, recibió una denuncia por no asistir a dos sesiones del CAL, pero esta fue desechada. Se trata de una asamblea cuya gestión hasta hoy ha estado marcada por los conflictos internos y el futuro de sus autoridades. Es incierto. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Amigos, una nueva pausa, ya regresamos con más información. Amigos, retomamos la información. Gracias por continuar con nosotros. El primer caso sospechoso de la viruela del mono en Ecuador sigue en investigaciones. Expertos hablan de los síntomas y de cómo prevenir. También algo importante, piden no alarmarse y acudir al médico a tiempo. Veamos. Ante la presencia del primer caso sospechoso de viruela símica en el Ecuador, la doctora María Belén Mena, directora de Escuela de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, hace un llamado. Debemos estar con alerta, pero sin pánico. Que es contagiosa, quizás no tan contagiosa como la COVID, pero que al estar expuestos a secreciones, fluidos de animales silvestres contaminados, el ser humano se puede contagiar. Explica que este virus no es nuevo en el mundo, que hace varios años países como Estados Unidos ya reportaban casos. Sin embargo, esta vez despertó la alerta por su propagación, pues según la OMS, hasta este sábado suman más de 150 casos confirmados en 12 países. La mortalidad puede ser mayor en niños, sobre todo pequeños, porque ellos no han sido vacunados. Las personas que nacieron hasta los años 80 tuvieron la vacuna porque en aquel momento había viruela y quizás esta vacuna nos protege contra esta variante. Por ahora, el Ministerio de Salud Pública ha dicho que busca adquirir pruebas e importar vacunas para tratar esta enfermedad. La alerta epidemiológica está activa en el país. Por ello, en caso de que usted, a más de un fuerte dolor del cuerpo y fiebre, presente erupciones en sus manos, pies o rostro, debe acudir al médico. Es un virus que tarda en incubarse y en dar síntomas más o menos dos a tres semanas y pues es un virus que ventajosamente hasta ahora no se ha descrito casos de muerte. La mayor parte de casos se resuelven espontáneamente o con tratamiento solo de síntomas. El contagio se puede dar de dos formas. Nosotros nos podemos contagiar al tocar las lesiones o fluidos o secreciones. Existe otra forma de contagio que se está describiendo de una persona infectada hacia otra persona, es decir, de persona a persona, pero eso es menos improbable. Y aunque este primer caso sospechoso en el país aún está en investigación, la experta va más allá e insiste que la mejor forma de prevenir es lavarse las manos y adquirir hábitos como lavar las frutas y verduras antes de consumirlas y sacarse los zapatos antes de ingresar a casa, entre otros. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 Horas. Otros temas, como el patrón era conocido Leandro Norero. ¿Quién es él? El presunto narcotraficante y financista de las acciones delictivas de las megabandas que operaban en territorio nacional. Actualmente cumple prisión preventiva mientras investiga su relación con las matanzas en las cárceles, en las calles y con policías y fiscales. Conocido como el patrón Leandro Norero era la cabeza de una de las estructuras criminales más sólidas del Ecuador. A través de las compañías que fundó y que se dedicaban a la venta de vehículos, a brindar servicios de transporte y a la exportación de materias primas, envió droga al extranjero desde los puertos de Guayaquil y Machala y lavó el dinero que obtuvo sin ser detectado. Es que si bien en el 2006 por tenencia ilegal de armas cayó preso, salió rápido. Incluso logró acercarse al poder político como líder de los nietas. Una nación, como le decían sus miembros, que tiempo después llegó a un acuerdo de paz con sus rivales, los Latin Kings, convirtiéndose así en un ejemplo para quienes integraban cualquier pandilla juvenil. En el 2002 se enfrentó a un juicio por robo agravado que terminó con un dictamen abstentivo de la Fiscalía y en el 2018 fue declarado inocente en otro proceso penal por narcotráfico. En Perú lo buscaban como parte de una investigación por tráfico de estupefacientes, pero se hizo pasar por muerto a inicios de la pandemia, logrando que la causa se extinguiera. Siguió delinquiendo sin problemas. Volvió de Perú, donde vivía, se asentó en San Borondón. Su casa está dentro de una de las urbanizaciones más exclusivas del sector. Su red siguió creciendo, llegó a contar con al menos 13 testaferros y operadores de sus empresas, por lo que también invirtió en negocios relacionados a la publicidad, el transporte pesado, la venta de alimentos e insumos agrícolas, también de construcción, servicios de vigilancia y hasta de seguridad. Hay información que él venía operando aproximadamente desde el año 2005 y ya se acentúa a finales del 2020 e inicios ya del 21 y 22. Había negocios relacionados a lavadora de carros, negocios relacionados con estéticas. La unidad antinarcóticos de la Policía Nacional estima que Norero enviaba unas 10 toneladas de cocaína al mes desde Guayaquil. Contaba con el respaldo de policías y funcionarios judiciales. Hay unas relaciones con varias personas, entre esas una con una ex fiscal, pero lo que tendrá que demostrarse es si existe algún nexo, eso lo tendrá que hacer la justicia. Desde el 2020 también cumplía el rol de financista para algunas de las megabandas que operan en el país, como los lobos, los lagartos, los chonequilers y los tiguerones, responsables de las muertes en las calles y las matanzas en las cárceles. Estamos buscando los enlaces en los cuales podría estar utilizando algún dinero para sustentar operaciones delincuenciales, como puede ser la compra de armas, financiar algunas operaciones también de tráfico internacional y bueno, eso lo va a demostrar en las evidencias y en el aporte que hagamos a la justicia. Antes Norero era hombre de confianza de Arias Rasquín, el líder de los choneros que fue asesinado en Manta, pero después se disputó su relevo con Junior y Fito, los actuales cabecillas de los choneros y se unió a las bandas contrarias. Los líderes lo bautizaron como el patrón. De hecho, agentes de inteligencia policial afirman que el poder armado y logístico que ganaron los lobos está ligado directamente al crecimiento económico de Leandro Norero, que fue quien pagó los drones que detonaron explosivos en la penitenciaría del litoral el año pasado. Norero ganó visibilidad ante la fuerza pública por un video grabado por encapuchados que se difundió en YouTube y que hacía alusión a un tal Leandro, que estaba financiando al crimen organizado. Fue entonces cuando la policía se fijó en sus empresas, en el movimiento de sus cuentas bancarias y en su accionar. La madrugada del miércoles fue detenido junto a su pareja y sus hermanos. Al siguiente día le dictaron prisión preventiva y ahora es procesado. La noche de este viernes fue trasladado a la cárcel de La Tacunga. El juez ha dispuesto que se le traslade a un centro de privación de libertad, que tenga un centro provisional y se tomará los recaudos necesarios. En su poder tenía 24 lingotes de oro, casi 7 millones de dólares en efectivo, armas, municiones y relojes finos. Luisa María Heredia, 24 horas. Toda esta información según el portal Primicias, quien publicó. Cambiamos de tema, amigos. El radar del centro de Montecristi fue trasladado a La Tacunga. Moradores de comunidades aledañas observaron cuando el artefacto fue movilizado, mientras que militares ya han abandonado la zona. Así, desarmado, en vehículos militares, parte por parte fue retirado el radar para detección de narcoavionetas del cerro Montecristi en Manaví. Moradores de comunidades aledañas como Toalla Grande captaron los momentos del traslado, asombrados por la novedad. Vimos, solo fue bajar los carros de la FAE llevando el cargamento del radar. Una caja grande, caja pequeña, iba todo ahí oculto, iba tapado, todo eso. No sé qué pasó y se llevaron el radar. Mientras el radar estuvo en el punto, en la parte baja del cerro Montecristi, se instalaron dos controles, con presencia militar, por supuesto, para evitar que ciudadanos se acerquen al sitio. Sin embargo, ahora el panorama es diferente. Este es el segundo control en la parte baja del cerro Montecristi, que antes funcionaba como garita para los efectivos militares, donde hoy ya no hay nadie. Sin embargo, el acceso sigue restringido. Son los mismos moradores quienes ahora cierran el paso. Los militares ya no están. Las vallas del primer acceso las retiraron y las cintas quedaron en el suelo. Una capilla y una escuela que ocupaban los uniformados, hoy quedaron también abandonadas. Vimos que se iban los militares, llevaban algunas de sus pertenencias, pero no sabemos más. Mediante un comunicado, la Fuerza Aérea Ecuatoriana confirmó el traslado. En el documento se señala que los componentes del radar fueron llevados a la base aérea de la Tacún en la provincia de Cotopaxi, para ser evaluado. Se asegura además que el traslado efectuado el 11 de mayo de este año fue posible luego de que la Fiscalía de Manaví, entidad encargada de investigar la explosión, liberó el mecanismo del radar. Moradores de toalla grande se mantienen en incertidumbre, pues luego de tanto movimiento para aparentemente dar una solución al control del espacio aéreo en Manaví, hoy todo quedó abandonado en el Cerro Montecristi. Necesitamos información, qué es lo que va a pasar, si van a regresarse, ya desaparecieron. El radar entró en funcionamiento el 27 de octubre de 2021. La promesa de ayuda para controlar el espacio aéreo duró apenas 11 días. Aún hoy se desconocen las causas de la explosión que sufrió la madrugada del 7 de noviembre, dejándolo inactivo. El equipo cubrió un rango de 220 millas a la redonda. Al menos 25 miembros de la FAE enfrentan procesos disciplinarios por los fallos en el manejo de la seguridad del radar. Según un informe interno, el área donde estaba el artefacto no tenía seguridad física, como mallas o corsetinas, tampoco cámaras de videovigilancia ni iluminación. La empresa española Indra será la que evalúe los daños que sufrió el radar de Montecristi. Mientras, el control del espacio aéreo en Manaví continúa comprometido. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Ecuador se ubica en el segundo lugar de la región con el índice más alto de desnutrición crónica infantil. Por esta razón, el gobierno entregará un bono a madres en situación de vulnerabilidad, han asegurado. Uno de los anuncios que hizo el presidente Guillermo Lazo durante el informe a la Nación es la entrega de un bono para madres en situación de vulnerabilidad y pobreza con el objetivo de combatir la desnutrición crónica infantil. El bono de los mil primeros días, ahí estamos en camino para reducir la desnutrición infantil en seis puntos porcentuales hasta el año dos mil veinticinco. Actualmente en Ecuador la desnutrición crónica infantil se ubica en un treinta por ciento, uno de los porcentajes más altos de la región, por lo que se ha convertido en uno de los problemas sociales que mayor preocupación genera en el país. En el Ecuador uno de cada tres niños padecen desnutrición crónica infantil. El Ecuador está ubicado en el segundo lugar detrás de Guatemala con el índice más alto de desnutrición crónica infantil, cuando el promedio regional está alrededor del nueve, diez por ciento. La intención del gobierno es entregar este bono a treinta y siete mil madres hasta finales de año. Se destinará un presupuesto de trece millones de dólares anuales. El bono se va a entregar apenas la madre sepa que está embarazada y que el Ministerio de Salud conozca que está embarazada. A partir de ese momento, si cumple con los criterios de pobreza, es candidata a recibir este bono de ayuda nutricional. El bono será de cincuenta dólares mensuales con tres bonificaciones. La primera de noventa dólares si la madre cumple con los controles prenatales e inscribe al bebé en el registro civil dentro de sus primeros cuarenta y cinco días. La segunda bonificación será de ciento veinte dólares cuando el bebé cumpla un año. Y la tercera también será de ciento veinte dólares cuando cumpla dos años. Siempre estará condicionado a que la madre cumpla con los debidos controles para el menor. La entrega de un bono de este tipo, dado que estamos hablando de los recursos de los ciudadanos, de quienes pagan impuestos, tiene que ser manejado con absoluta seriedad y de manera técnica. Nosotros vamos a garantizar que todas las madres que reciban este bono sean quienes realmente lo necesiten. Además, todas las madres que reciban el bono serán afiliadas al servicio creciendo con nuestros hijos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el que educadores familiares realizarán continuas visitas e impartirán charlas sobre la correcta alimentación de un niño. Es otro mecanismo para verificar que el bono se ha utilizado correctamente. Alberto Luna, 24 horas. Otro tema. Vía alianzas público-privadas, el gobierno ofreció invertir cinco mil doscientos millones de dólares en proyectos de habilidad hasta el dos mil veinticinco. El modelo de gestión será la concesión. En la lista de obras incluye, por ejemplo, la transformación del ferrocarril ecuatoriano en un tren multipropósito. Las carreteras podían esperar, pero ya llegó la hora. Que ha llegado el momento de invertir en obra pública, ha dicho el presidente Guillermo Lazo, en el lanzamiento de su plan vial dos mil veinticinco, donde se aglutinan los proyectos de inversión en nuevas carreteras, puentes y otras obras, así como trabajos de reparación y reconstrucción. Vía alianza público-privada, aproximadamente cinco mil doscientos millones de dólares, se invertirán en una lista de proyectos entre los que están las carreteras Quevedo-Manta, Monte Cristi-La Cadena, Loja-Catamayo y el descanso Gualaseo-Paute. En el caso de la Monte Cristi-La Cadena, hemos recibido una iniciativa privada, igual que también en el caso de la Loja-Catamayo, estamos por recibir una iniciativa privada también, en el caso de la Quevedo-Manta. El gobierno apunta a terminar con estas vías en los próximos tres años, pero se admite que es muy probable que otros proyectos como la repotenciación del ferrocarril o la construcción del llamado Quinto Puente que unirá por el sur a Guayaquil con la vía Durantambo, no sean inaugurados en este periodo. El deseo del señor presidente es de que esos proyectos sean contratados en su periodo. Usted sabe que en el caso de Quinto Puente, cuando menos tomará su construcción cuatro años más luego de la adjudicación y seguramente un tiempo muy similar el tren multipropósito. Un poco más incluso podrían tardar también otras obras, como las autopistas Quito-Guayaquil y Guayaquil-Cuenca. Estamos buscando empresas internacionales de mucha experiencia para que realicen los estudios de estas dos vías. En paralelo, el gobierno trabaja en el mantenimiento y reparación de algunas vías afectadas por el invierno. En esto se anticipa una inversión pública directa de no menos de 550 millones de dólares. Están llevando a cabo. Un abrazo a Paute, que Dios me... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!